buenos días buenas tardes y buenas noches ya estamos otra vez aquí en cómico bello así toca hacer review hoy vamos a hacer review de este personaje de masters of the universe de la colección de los snake men en este caso tenemos a tongue lasher la verdad un personaje excelente pues la verdad un personaje que pues me gusta porque tengo la versión por ella tengo el vintage y tengo la versión de 200x que vea como tipo estatua y aquí lo tenemos enfrentando a cyclone y aquí tenemos la web de tongue lasher que pues creo que yo está medianamente medianamente conseguible en mi país estoy hablándoles desde méxico primero empezamos con la con las habilidades aquí según esto que mete y saca la lengua vamos a ver si es cierto eso y pues aquí que trine sus accesorios no y pues aquí en orden de dificultad ya les puedo decir que actualmente pues ya todos están agotados en en tienda no tuvo mucha distribución esta web pero en su momento en los que llegué a ver más este bueno del más difícil o este es el más difícil de su web tongue lasher sin lugar a dudas es el más perro de verse aquí en méxico no es tan común después de tongue lasher diría que el más difícil era este roboto porque como nosotros en méxico no tuvimos el roboto con los colores básicos cuando salió esta esta pues esta revisión de roboto este roboto con variante de color pues todo el mundo se atascó por él no el siguiente más difícil que me tocó ver es este morenaxo este de de sunman es que curiosamente fíjense que curiosamente estos dos andan más o menos a la par y tuvieron los dos muy poca distribución a este de hecho nunca lo he visto en tienda física sino que este me ha tocado verlo pero en páginas en línea no este digamos que todavía es de los que se pueden encontrar en páginas en línea no está tan ya no es tan difícil y tenemos este que todavía se puede encontrar en páginas en línea pero con un poquito de sobreprecio el esqueleto no entonces pues la verdad no fue una web tan fácil o sea no es no es imposible de conseguir en méxico pero digamos que estos dos siempre van a ser los más fáciles que vas a poder conseguir este con un poquito de sobreprecio actualmente y estos dos siempre son los que son un poquillo más difíciles no entonces hoy por hoy tenemos aquí al tongue lasher y pues como que como les digo estos juguetes yo no los quiero para tenerlos en blister les digo que todos tienen el mismo blister entonces eso no me no me motiva entonces vamos a sacar acá el cómic que creo que va a ser la primera vez que veamos este mini cómic porque la neta es que no estaba y vamos a sacar esto no como siempre les digo yo siempre los cartones pues los dejo así los más íntegros porque los estoy reciclando entonces siempre que algún cliente me pide algún juguete para envío provincia o demás pues si tengo oportunidad de mandárselo así en un blister aprovecho estos blister y se los mando para que queden bien bonitos a ver déjenme déjenme espérenme tantito para sacar esto porque miren este si viene agarradito con plastiquito ahora sí con la magia de la edición ya tenemos a tongue lasher afuera pero primero vamos a revisar el mini cómic como pueden ver aquí se puede ver toda la web aquí están las partes de tongue lasher que se pueden dividir que aquí nos dicen que bueno que se pueden separar ustedes saben que estos muñecos son quita fácil para que se puedan hacer cambios con ellas y este dice que puede quitársele cabeza pueden quitársele brazos pueden quitársele manos y pueden quitarsele los piecitos lo cual lo hace muy customizable o que se o que se pueda desarmar para costumes y pues aquí tenemos la historia no donde tenemos a tongue lasher y a este personaje de los de los de sandman aquí primero tenemos el ave de sorceres esta nave de de sorceres me van a el red talon si no mal recuerdo se llama y viene manejada precisamente por este roboto y por su amigo el el negrito bimbo o este este personaje de sandman aquí heman les habla y mientras tanto en la montaña serpiente tenemos aquí a los a los evil warriors que tienen donde están tongue lasher cobra khan rat lord está merman y evlin o sea que ya hasta tienen mitad ya la mitad de los evil warriors ya son ya son serpientes ya son este snake men y aquí están aquí este esqueleto hablando con ellos ya presumiendo su nueva armadura están todos cenando y pues esqueletores yo creo que está viendo la posibilidad de hacer alguna especie como de pacto no con estos personajes llegar a algún acuerdo para hacer algún alguna alguna facción y de repente aquí aparecen de este orbe que viene desde arriba aparecen estos guerreros aparece roboto y aparece este compilla de de power of the sun díganme si conocen su nombre a mí saben a qué me parece me recuerda mucho a falcon de los de los de los avengers no con su ave morenazo y con y con esa paleta aparece kiko la neta aquí enfrenta tongue lasher luego luego este tongue lasher sin querer este se interpone en el camino de esqueleto y esqueleto le corta la cola luego tenemos aquí a este guerrero de sun man lanzando su águila para atacar a ton lasher luego tenemos aquí a roboto contraatacando esqueleto contraatacando a su vez a roboto se ven se ven se ve que están están siendo abatidos por las fuerzas de esqueleto están siendo superados pero de repente saca su chupa chups este guerrero de sun man y pues no sé si se los teletransporta o qué onda pero este quedan afuera atorados con este slime y son salvados por he-man que andaba en el red talon entonces aquí tenemos otra vez esto y pues vamos a ponerlo aquí con la colección de los minicómics no y ahora sí ya que ya que vimos eso vamos a acercarnos un poquito vamos a ver aquí a tongue lasher que pues tiene todas las articulaciones propias de los guerreros vamos a repasarlas un poquito para quien nunca ha visto un unboxing de masters of the universe tenemos giro de 160 aquí arriba y abajo el bracito tenemos una articulación sencilla en la en esta pierna digo en el bracito en el codito tenemos giro de muñeca adentro y afuera con el con la manita luego tenemos movimiento de cabeza hacia arriba y hacia abajo tenemos izquierda derecha puede dar 360 grados creo que es una articulación excelente para un juguete que su cuyo precio de salida está entre los 17 y los 20 dólares dependiendo del país pero bueno aquí estamos giro de cadera tenemos aquí la parte de atrás de su cuerpo el pechito como ven sin mucho detalle listo para que lo customicen luego tenemos aquí movimiento de este de rodilla tenemos movimiento de piernita puede armar el split puede levantarla hacerla ligeramente hacia atrás y puede mover su patita a esto puede moverla aquí en la botita y puede moverla hacia abajo hacia arriba con un excelente talón y punta y también se puede mover así de ladito entonces la neta es que para la para el precio de estas figuras las articulaciones están muy muy bien no me quejo a lo mejor mi única queja de las figuras de master of the universe pues es que no tengan los mecanismos no de las figuras vintage pero bueno ahora sí que se hace lo que se puede y pues y los accesorios tenemos primeramente esta cosita que era parte les digo era parte de sus accesorios de en la versión anterior don lasior podría sacar la lengua en esto entonces en esta versión más bien la lengua es un accesorio que ustedes le pueden poner creo yo se ve cumple se ve se ve bien luego tenemos que trae esta esta libélula que está está chida aquí está aquí está se le pone así como una armita aquí está y luego aquí tenemos este que es el clásico bastón de todos los snake men vamos a ponérselo por aquí aquí estamos aquí estamos vamos a ponérselo órale como que me cuesta trabajo como que no le agarro la onda pero bueno ya se lo pusimos ya se lo medio pusimos aquí ya después se lo vamos a a terminar de agarrar bien a ver vamos a intentárselo agarrar bien de una vez para agarrarle la onda no para ver cómo se ponen este tipo de de accesorios y si no rotárselo a otro compilla a otro de sus amiguitos achi huevos como que no no quiere entrar le cuesta trabajo bueno vamos a ponérselo así que se vea más más simple así aquí ya lo tenemos ya tenemos este tongue lasher y pues la verdad es que muy agradable muy colorida esta figura tengo entendido que en eeuu era común era una era era su nombre tenía algo que ver con un doble sentido pero no sé exactamente qué qué significa díganme ustedes si son morbosos qué significa el nombre tongue lasher en inglés pero bueno aquí queda la verdad que es una figura bonita ahora este vamos a vamos a hablar un poquito de esta figura qué tan necesaria es para la gente pues yo diría que si tú estás juntando masters of the universe y estás reviviendo la 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 las épocas vintage yo creo que es una excelente figura para revolver revivir épocas vintage porque esta figura si salió originalmente dentro de las wave vintage digamos del universo si es una de las figuras clásicas está muy bonito ahora si lo quieres este para armar facciones creo que está súper bien creo que puede ser una figura que sin problema puede ir con tus civil warriors o puede ir con tus snake men creo que está súper bien yo de hecho la voy a poner con los snake men bueno la voy a ver donde cabe porque ya tengo la repisa de snake men llenos y ahí ya tengo dos tongue lasher entonces ahí voy a estar poniendo este tercero así que bueno creo que es buena para un niño yo creo que si es tiene mucha jugabilidad como para que ustedes se la compren a un niño y así pueden empezar a conocer estas ondas de masters of the universe pero seamos honestos no la la yo creo que la mayoría de personas que van a comprar son viejitos como yo que están recordando sus infancias o las juguetes que tuvieron o los que no tuvieron yo la verdad es que no lo tuve de niño a mí me tocó nomás verlo así como el chinito nomás quedarme viéndolo en tiendas o más bien no en tiendas ni siquiera en tiendas ya en catálogos y cosas así ya después me enteraría que existía y pues ya más grande pues ya ya yo creo que hay veintitantos ya fue cuando me hice del tongue lasher de neka ya luego me haría con una un vintage y ya pues ahorita ya tengo este que es de de origins no verdad que muy bonito ahora necesario necesario indispensable pues eso ya lo dejaría a su consideración creo que es una figura bonita y creo que si la encuentran dentro del rango de precios en que salió que es como de 20 dólares pues estaría súper genial por ahí ya lo he visto en reventas y sé que más o menos en reventa pues hay gente que te lo den 30 dólares 35 dólares ahí si ya dependerá de ustedes en cuánto lo quieren pagar pero bueno esperemos este lo puedan lo puedan conseguir a un buen precio yo por supuesto que ustedes saben que si yo consigo más figuras de masters of the universe se las se las traigo nada más que de esta pues nada más conseguí uno entonces y me costó trabajo porque esta es una figura que salió ya tiene ya tiene bastantes meses que salió tal vez ya casi un año que salió y apenas estoy consiguiendo uno no es hay que ser pacientes en esta colección en esta colección de ambos del universo pero como pueden ver en vídeos pasados que tenemos aquí en comicueva hemos estado trayendo muchas figuras de masters of the universe aquí en comicueva así que si quieren darse una vuelta váyanse a la sección de masters of the universe en comicueva o váyanse a la sección de lotes coleccionables 2024 para que vean todo lo que nos está llegando de masters of the universe y si algo te falta pues con mucho gusto puedes venir aquí para echar cambio o para comprarlo directamente seguimos en contacto nos vemos en un próximo vídeo y pues lo dejamos aquí con este pillín que la verdad que sí me gustó te hagas y